Hombre, que ya tengo yo suficiente con ser una muerta de hambre. Listo, ya puedo hacer comida, coño. Olé. Ya no me muero de hambre. Ya te he dicho, si es que lo difícil es morirse de hambre. Una vez que te dan la calza. Es peligroso de ir fuera ahora mismo. ¿Puedes poner solares? ¿Lo ubicaste? Vi el cadáver. Los zombies lo encontraron primero. Lo lamenté. Es mi culpa. Si no me hubiese quejado tanto, no hubiese tenido que salir. Lo siento muchísimo. Bueno. Es peligroso de ir fuera ahora mismo. Quiero decir, mira mis ingresos. Es peligroso de ir fuera ahora mismo. Es peligroso de ir fuera ahora mismo. Es peligroso de ir fuera ahora mismo. La señora, ahora sí, ya va a poder hartarse de comer. Come. 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 Listo, que comida. Un desvero. Chis. 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 No. Chis. Pasa. Chis. Chis. Colón. listener. Chis. Juan. Gracias. 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 Estoy matando personas, ¿verdad? Gracias. 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 Quedan dos. Gracias. 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 De nuevo por salvarme. Eres una buena persona. Pero la bondad también puede meterte en problemas. Adivinaste. Fui yo quien los envenenó. Estos desgraciados saqueaban todo lo que contraban a su paso y arruinaron la vida de muchas personas. No hay por qué sentir culpas. Si quieres mi opinión, se merecía un castigo peor que la muerte. Si quieres, te regalo estas sobras de hongos que quedaron. Ya nos volveremos a ver. No. 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 Vale. ¡Vamos! ¿Lumus? ¿Lumus Sanker? Así es. ¿Me dejó un poco? Fue mi profesor. Era anestesista reconocido. Conocedor de todas las disciplinas de la medicina especializada en psicología y maestro en karate. ¿Vino contigo al refugio de los cuervos? Eh, tato. Después de la catástrofe, esos despiadados bribones se llevaron a su esposa e hija. Hace unos meses encontró sus restos. La corriente los había arrastrado. Cambió por completo después de eso. Si quieres, me encanta. Ah... Vale. Vacío del centro de grado. ¡Gracias! Voy a ponerme todo el peña en aprender a bailar. Voy a ponerme todo el peña en aprender a bailar. Voy a ponerme todo el peña en aprender a bailar. Voy a ponerme todo el peña en aprender a bailar. Voy a ponerme todo el peña en aprender a bailar. Ah, no entiendo. Ah, no entiendo a comprarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Aquí es! Vale... y salud 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 y salud